Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Se afirma que Keran Bursing, cuyo nombre hemos oído hablar de muchas celebridades, aparece de la mano de Zemre Ebutzija, su coprotagonista en su última serie de televisión, Jakob Sevsensen. Esta afirmación ha causado gran revuelo en los últimos días. Los famosos actores Keran Bursing y Zemre Ebutzija salieron a la luz con acusaciones de que fueron vistos tomados de la mano en una sucursal de Starbucks en Beikoz, uno de los distritos populares de Estambul. Creemos que esta noticia es una noticia falsa. Se hicieron muchas especulaciones publicitando bajo el nombre de Keran Bursing. Comparta sus opiniones sobre este tema con nosotros y no dude en apoyar a Keran. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.